¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Paranormal Síndrome 2. En la parte anterior fuimos al edificio este, el de Kikugawa Colors, para buscar a la momia esta, que río no su cuna o como se llamase, y para detener también a su propietario, que también creo que era Manabe Tengoku o algo de su nombre. Algo así. El caso es que nos enfrentamos a la momia, la momia además se había cargado al tío, y nada, una vez vencimos a la momia, parece ser que las cosas aún no terminaron y tal, tuvimos una charla sobre todo el tema de HM, Néctar y demás, que no tengo exactamente claro quiénes se supone que son los buenos, si HM o Néctar. Creo que es Néctar, pero no estoy muy segura, la verdad. O sea, estoy un poco liada ahora mismo. Y parece ser que Kogure es parte de una de las dos organizaciones, no sé de cuál será, creo que era de HM, pero no sé, no estoy segura. El caso es que le vimos hablando con Yuka y nos enteramos un poco de la razón de por qué hizo todo el tema del Kotoribaku, ¿no? Porque odiaba todo lo paranormal y quería deshacerse de ello. Pero bueno, yo me lío un poco, la verdad, en la parte anterior. Espero que nos aclaren las cosas en esta. Así que vamos a ver si empezamos. Por cierto, parece que nos queda ya poco juego. No sé cuántas partes nos quedarán, pero a lo mejor si veo que en una más tiene pinta de que ya lo terminemos, la grabo mañana para ya dejarlo terminado. Vale, estábamos aquí que nos habían enviado irnos a casa porque Himuro está hecho una mierda, así de claro. Pobrecito. Es que se esfuerza demasiado el pobre. Vale, una máquina expendedora, ni siquiera tengo hambre. Hay latas vacías dentro. No sé dónde estamos, ¿es este el edificio de Himuro o algo? El caso es que no parece que nos deje hacer nada, así que vamos a salir aquí fuera. Vale. Oh, ¿eso qué es? Una rata. ¿Me hace algo la rata? No, parece que no. Vale. A ver, ¿este es el coche de Himuro? No. No sé, a lo mejor tenemos que ir a su coche. Vale, parece que este es su coche. A ver, Himuro. ¿Qué has escuchado? Parecía que venía de por aquí, ¿no? Voy a dejarme esto puesto, maldita rata de las naces. Oh, ¿hay alguien aquí? Eh, hola, no. Tío, es la momia, ¿no? Parece la cabeza de la momia. Eh, no, adiós. Nope, 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 nope. Oh, Dios mío. Vale, o sea, tengo todo esto para luchar. Tío, a ver, si no te me pones en la cara, podré pegarte. Tío, te he disparado. Por fin le he dado, joder. Mierda. Mal vamos, eh, mal vamos. Tío, me muero. Me muero. Me muero. Es que tío, va muy rápida. Socorro. Oh, vale, ya está. Oh, vale. Espero que me curen para la siguiente batalla, porque vamos. Eh. Ah, vale, o sea, todo ha sido un sueño. Hemos estado soñando todo este tiempo. O sea, eso es lo mierda que está hecho Himuro. Ese ha sido el peor sueño de la historia. ¿Desde cuándo estaba durmiendo? Ciertamente estoy cansado. Te entiendo, Himuro. La verdad es que últimamente también estoy bastante agotada. Vale, pues, pues, uy, qué extraño esto, ¿no? Bueno, supongo que nos tocará de nuevo irnos al coche. ¿En serio? Pues nada, a buscar ahora quién se, quién está gritando. A ver. A ver. ¿Dónde está? Alguien ha entrado. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué nos encontramos ahora? Tío, en serio, o sea, ¿por qué queréis matarme? Ah, y encima tres bichos a la vez. Me estás jodiendo. Joder, que bien esté por aquí. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué no tengo la pistola? Mira, al final voy a confundir a la rata con un enemigo. Menos mal que estos no van tan rápidos, porque si no... Ah, por cierto, gracias por curarme. Mierda, no puedo moverme donde están las líneas. Vale, uno menos. Vale. Bueno, al menos este es más lento que yo. Muy bien, Himuro, disparando en la dirección que no es. Vale, ya está. Tío, como esto sea otra vez un sueño, verás. Es que como ha acabado la transición esa otra vez... Sí, tío, o sea, ha sido otro sueño. Bueno, Himuro, yo que tú iría al psicólogo o algo. Bueno, más al psiquiatra. O al psiquiatra paranormal, si es que existe eso. Todo hasta ahora ha sido un sueño. No lo parecía. No, no lo parece. Joder, Himuro. Que te cargas la pared. Ahora sé de por seguro que esto es la verdad. O sea, la realidad. Bueno. Hay Himuro cargándose las paredes. Ay, ¿por qué tengo que ir despacio? Odio cuando me hacen andar tan espacio. A ver, así de una vez nos dejan ir al co... Che. ¡Queda! Bueno, Himuro se nos muere. O sea, por favor, Mikoto, ven ya a salvarle. A hacerle una purificación o algo. Porque es que se nos muere. O sea, se nos muere aquí mismo. ¿Dónde estamos? Vale, habitación vacía. Hola, yo. Vale, esto... No, 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 nope. ¡Socorro! Me... Me muero. Bueno, Himuro, adiós. Eh... Ya está, adiós. Eh, LOL, me he metido en la pared. ¡Waah! Y no sé por qué ha sacado ahí la pistola. Yo no le he dado, ¿sabes? ¡Ey, Mikoto! Ahí cuidando de Himuro. Muy bien. Himuro... Himuro-san. Tío, esta... Música se me hace súper parecida al tema de Toriel. Se siente... ¿Se siente qué? Esta sensación de calidez en mi mano. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Si es que en el fondo la amas! ¡Ya lo sabes, Himuro! No sé, me voy a enfadar como no acaben juntos. Sería bastante problemático si murieses. El incidente no ha terminado aún, después de todo. Este tipo es muy sospechoso, o sea, no sé si es que va a ser de los malos o qué. Pero por otra parte quería ayudar a Himuro, entonces no sé qué pensar de este tipo. Síndrome paranormal, día final. Vale, o sea que ya parece que nos queda nada. Como digo, es bastante probable que si no lo terminamos en esta parte sean la siguiente. Esta quizás no, pero en otra más seguro. Yo creo que sí. Parece que nos hemos reunido todos aquí. Al igual que Himuro-san parece que se ha recuperado. Eso es realmente genial. Y ahora, el incidente paranormal actual a gran escala. El síndrome paranormal número 2. Es hora de que le pongamos fin. Sí, acabará hoy. ¿Ese Ryomen Sukuna creado por Monobe Tengoku? Gracias a que la causa de todo ahora ha aparecido, el estanque de la actividad paranormal reunida en Kikugawa ha empezado a desvanecerse. Hasta ahora, todo ha ido acorde a lo que esperábamos. Ahora planeamos acabar con ello. Hablando de eso, parece que ese tipo nos ha dejado un souvenir horrible. Sí, es cierto. Cuando murió, dejó una maldición usando el Sukuna como medio. Debido a su influencia, hay un... Sí, un área de radio de 50 kilómetros en el centro de la ciudad Kikugawa. Hay energía negativa reunida ahí. Un gran desastre probablemente ocurra en una semana. Bueno, ¿tienes alguna solución a esto? Solo necesitas cerrar la válvula. Bla, 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 no sé hablar. El punto de localización donde está el estanque de actividad paranormal, tienes que ir ahí y suprimir en la corriente del miasma. Suena fácil en palabras, pero no lo es. O sea, pero no lo es, sino que va a ser un trabajo muy difícil. Nakagawa, ¿tienes un mapa? Himuro-san, tú también tienes otro caso separado. La verdad es, como ves, como la energía negativa se ha reunido en la ciudad Kikugawa, se ha vuelto una situación muy inusual. En el área de reurbanización del distrito C de Kikugawa, una anormalidad en el espacio se ha confirmado. Una extraña forma de vida parece que ha aparecido. O sea, que también tenemos un bicho. Muy bien. Bueno, ¿qué es eso? Sobre eso, resumiendo, no es humano ni paranormal, ni siquiera un yokai. Es algo que ha venido de un abismo dimensional. Bien, o sea, no sabemos ni a lo que nos enfrentamos bien. Hey, espera un segundo, Nakagawa. No puedes simplemente hacer a alguien que acaba de mejorarse ir a por un monstruo, ¿sabes? No me importa. Iré. Himuro, eres demasiado trabajador, te va a dar algo. O sea, es que al final, en medio de la misión le va a dar un chungo y se va a quedar ahí, ¿sabes? Muchas gracias. Ahora, nosotros tres iremos a buscar... Sí, iremos a todas las áreas para poner nuestro mayor esfuerzo para prevenir el gran desastre. Ahora a todos, os deseo a todos una buena suerte en la batalla. He estado pensando... Eso es una red de información bastante grande, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Un agujero que... O sea, un bicho que ha venido de una distorsión del espacio-tiempo? ¿Cómo has investigado eso? Me pregunto. Seguro que parece... O sea, seguro parece ser bastante sarcástica, ¿verdad? ¿Realmente está bien hacerle trabajar tanto? Sí, ya que creo en él. De seguro tienes confianza, ¿verdad? Manager de H.M., Nakagawa Ryosuke-san. O sea, que este es del H.M., entiendo. Sigo sin enterarme quiénes son los malos. Creo que por lo que están diciendo aquí, H.M. tienen que ser los malos. O sea, que el Nakagawa Ryosuke-san, este es... es un malo, en realidad. Muy bien, todos son malos. Primero Kogure y ahora este. Oh, y por otra parte tenemos a Kogure y al tipo este que nunca me acuerdo cómo se llama. Takagi-san, ¿eh? De seguro tienes agallas. Eso no es algo de lo que puedas sinceramente disfrutar, ¿verdad? Incluso si estoy siendo halagado por alguien de Néctar. O sea, ahora este es de Néctar. O sea, tenemos gente de los diferentes bandos dentro de la División de Operaciones Especiales. Dios mío, qué lío. Oh, vale. Oh, guay, podemos movernos. Vale, pues guardemos y movámonos. Oh, vale, a ver. He escuchado todo. Estamos en construcción, así que por favor tenga cuidado. Vale. O sea, tenemos que enfrentarnos al extraño bicho este. Un área de reurbanización. Hay algo por aquí. Sí, o sea, se supone que está el bicho ese por ahí. El detector paranormal. Quizás pueda intentar usar esto. Vale. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Baños. ¿Hay aquí bichos paranormales? Tiene un olor horrible. Sí. Mi cara parece que ha recuperado su color. Menos mal. Es que en serio, o sea, tiene que venir en algún momento Mikoto a salvarle. Parece que el agua no corre. ¿Vale? Pues parece que no tenemos bichos paranormales en el baño. Bueno, al menos dentro de lo malo, si tenemos una urgencia, tenemos ahí el baño. Mira, no sé dónde estoy yendo. O sea. Uy, vale. Hay mi asma en el aire. Probablemente está delante. Vale, o sea que antes tengo que limpiar la zona. Esto me recuerda al primer caso. Tío, esto es muy grande. Joder, pedazo de edificio, ¿no? Bueno, pues yo voy caminando. A ver, eventualmente me tendré que encontrar con los bichos. Ey, la ventana está abierta. Seguramente necesite algo para subirme ahí. O que tenga que mirarlo desde dentro, quizás. O... Hay algo ahí donde la ventana. Pero tengo que encontrar una manera de entrar. Creo que por ahora no puedo. Supongo que necesitaré algún objeto. Oh, vale. O sea, realmente no era necesario. Muere. O sea, es como una especie de bicho colgante. ¿Ya? No. ¿Ya? Sí, me ha desaparecido el corazón. Vale, pues... Pues hasta aquí estos bichos. Busquemos qué más actividad paranormal tenemos. Oh, vale. Vale. Ese bicho corriendo, tío. Uy, uy, vale. Eso no me ha gustado. Vale, a ver. Esto es como la primera batalla que tuvimos, tío. ¡Y! ¡Qué cabrón! Se ha teletransportado. ¡Qué cabrón! ¡Hala! ¿Ya? Sí. Eso sí que no me lo esperaba. Ahí, de golpe, se teletransporta enfrente mía. ¡Qué cabrón! Vale, pues supongo que nos tocará ir por el otro lado porque ya parece que no tenemos más caminos por esta zona. Vale, por ahí es donde estaba el miasma. Bueno, no sé si es el miasma o la miasma. ¿Era la planta de verdad? ¿Era la planta de verdad? Vale, esto ha sido fácil. Vale, pues... Ok. Oye, se me está quedando esto como medio pillado alguna vez. Vías de tren. Ah, eso era. Que había como manchas de sangre o algo. Vale, veamos. ¿What? ¿Esqueletos? Tío, últimamente mi vida está plagada de esqueletos. Oh, mierda. Podéis que me ha salido en la puta cara, tío. Tío, me van a matar al final. Pues me mataron. Muy bien, Adri. A ver. No pasa nada. Lo tenemos controlado. Vale, sí. Ya estamos aquí. Guardaré ahora otra vez aquí para no tener que repetirnos el camino. Quizás tenga que dar al que está boca arriba. Creo que sí, ¿no? Sí, tiene pinta. ¿Ya? No, bueno. Lo he descubierto rápido. Vale, pues supongo que nos toca ir hacia... hacia la puerta esta. Vale, o sea, que había que ir dando al que estaba boca arriba. Vale, pues vamos allá. Por el bicho. Vale, parece que continúa más adelante ir adelante. No, estos dos otra vez. Hay solo una cosa más que me gustaría preguntarte. Kogure-kun era también parte de H&M como tú, ¿verdad? ¿Por qué lo crees? Él tenía una herramienta realmente sospechosa. Y la forma en la que vino a la División de Operaciones Especiales también fue bastante extraña. Originalmente era mi subordinado. Fui un jefe del que nunca vio la cara, así que probablemente no sabía que era yo. Nunca pensé que Kogure-kun dejaría la organización, traicionar a la División de Operaciones Especiales e ir tan lejos, o sea, sí, y salirse tanto de control. Estoy... aunque de seguro ha probado su gran ambición. En realidad, recibí una noticia desde arriba que decía Capturad a Kogure. Este caso quizás sea un... O sea, este caso quizás sea solo cuestión de tiempo. Él tiene dos opciones desde aquí. Puede continuar huyendo él solo o puede ir hacia Néctar. De hecho, puede que ya se haya puesto en contacto con alguno de ellos. Efectivamente. Ahora nos pasarán a ellos dos, ¿no? Efectivamente. Lo has hecho muy bien dándote cuenta de que soy alguien de Néctar. Ya te veías lo suficientemente sospechoso. Fuiste capaz de reunir información del mismo nivel que los de HM. Entonces, eso me ahorra la molestia de explicar. No tengo intención de ir a tu lado. No me importa si es HM o Néctar. Desde el principio no he tenido intención de... Sí, de... de tener conexiones con nadie. Ya veo. Parece que tienes mucho en tu plato. Bueno, ¿qué planeas hacer? No puedes simplemente dejar pasar esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de Néctar como ves, no hay nada que pueda decir sobre esto. Sin embargo, tengo algo en la cabeza. Sin ninguna relación a las facciones o a organizaciones, ¿puedo decirte algo personal? Este no es el momento de... Sí, de darle una paliza a alguien herido y sentirte como si has ganado. Inmaduro. Antes de que te vayas y desaparezcas, ven y arregla las cosas primero. Debido a la traición de Kogure-kun, los proyectos malvados de la División de Operaciones Especiales han salido a la luz. ¿Qué vas a hacer desde aquí? Esa es una pregunta tonta, ¿verdad? Aunque tenemos diferentes puntos de vista y circunstancias, todos compartimos una creencia. Si no, nos habríamos desintegrado hace mucho tiempo. Por ahora, vamos a hacer lo que debemos. A ver... Vale, me puedo mover. Vale, chicos, viendo el tiempo vamos a dejarlo aquí por esta parte. Como digo, tiene toda la pinta de que nos quede solo... De que nos quede solo una parte o dos como muchísimo. Quiero... Lo miraré, buscaré algún gameplay y miraré cuánto tiempo nos queda desde el punto que nos hemos quedado. Y si en efectiva... Si efectivamente nos queda solo una parte, seguramente la grave mañana. O sea, Luigi's Mansion pues esperaría un día más. Si veo que nos llevaría más bien un par de días, supongo que ya lo dejaría para la siguiente ronda. Pero vamos, si lo termino en una, mañana la parte final de Paranormal Síndrome 2. Que yo creo eso, yo creo que en una lo terminamos ya. Y entonces ya lo dejaríamos terminado para empezar un nuevo juego en la siguiente ronda que tendré que mirar a ver cuál hago. Quiero que sea uno de RPG Maker, o sea, al menos un juego quiero mantener siempre que sea de RPG Maker. Pero bueno, tengo que mirar cuál porque además ha ido saliendo alguno nuevo entonces bueno, no sé, tendré que mirarlo. Así que nada chicos, pues mañana eso. En un principio supongo que será Paranormal Síndrome. Si queda más de lo que me espero entonces sería Luigi's Mansion, pero vamos, prácticamente os digo que sería Paranormal. Así que nada, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. Así que tú eres Monobetengoku. Soy la policía. ¿Puedo pedirte que vengas conmigo a la comisaría como si fuese a hacerte caso, Himuro? O sea... ¿La policía? ¿Qué estás diciendo? No sirve de nada hacerse el inocente. Lo sé todo sobre tu objetivo y la momia que tienes.